Fue una invitación recibida por el Partido Comunista de China, donde realmente nos atendieron espectacularmente. Fuimos 10 integrantes, una delegación conformada por el Partido Nacional, donde iban diputados, senadores, alcaldes e intendentes. Donde estuvimos en Shuan, una ciudad con 15 millones de habitantes. Después estuvimos en Beijing, todo organizado por el Comité del Partido Comunista, que está muy vinculado con el gobierno, o sea, el Partido Comunista es el gobierno. Y diariamente teníamos 3 reuniones de primer nivel con cámaras empresariales, estuvimos con el Ministro de Economía, tuvimos con el Vicepresidente de la República. Y bueno, estuvimos también en la Embajada Uruguaya, donde lamentablemente no había ni folletos de lo que es nuestro país. Nosotros dejamos amplia publicación de nuestro departamento, dejamos piedras amatistas. Y bueno, ya había estado Irene Moreira con el tema del hermanamiento con la ciudad china. Y la verdad que es un mercado muy, realmente es inimaginable a veces para la gente de acá. Un millón 463 mil, 1.463 millones de gente vive ahí. Un mercado ávido por carne, lana, por todo lo que es producción. Y bueno, creo que el gobierno va a tener que cambiar la estrategia con China y tenemos que firmar un tratado de comercio a la brevedad posible, porque realmente es un mercado que nos puede solucionar muchos problemas. Tras su planteo, ¿notó interés de los chinos en venir a invertir a la tierra? Le gustó el tema de que nosotros somos el único departamento que tenemos triple frontera, que estamos a 700 kilómetros de las cuatro importantes capitales americanas. Y bueno, lo miraron con buenos ojos, van a seguir trabajando en el tema, nosotros tenemos todos los contactos y bueno, ojalá que esto suceda. En cuanto a la minería, ¿se pudo establecer algo? Sí, se pudo establecer, nosotros en cada ocasión que tuvimos llevamos de obsequio amatistas con los nombres de las empresas, los contactos. Y bueno, ellos son muy supersticiosos en cuanto a la piedra y vamos a tener y mantener conversaciones nuevamente.